¡Ah! ¡Me tiene a mí! ¡Hola! Los Spider-Mans de todos los universos intentarán matarme a mí. Miles Morales, porque estoy bajo el control del Dr. Octopus para ayudarlo a cumplir su misión, quiere dispersar por el multiverso sus experimentos SPs para reemplazar a la raza humana. Así que los Spider-Mans llegaron a nuestro mundo y utilizarán sus poderes arácnidos y sus habilidades especiales para detenernos antes de que sea demasiado tarde. Esto sucedió sobreviviendo al Spider-Verso en Minecraft. Todos los Spider-Mans están ahí. Tengo que ir a matarlos. Voy por ellos. ¡Hola! En primera, no creo que nadie pueda contra mí, ¿eh? ¿A quién mataré primero, eh? Nadie puede contra mí. ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Ah! Aún no es el que me tengo que llevar a la tumba. Ah, cuando se juntan es cuando sí me duele, ¿eh? Ok, nadie puede contra mí. Vamos a llevar esto a las nubes. A ver si me pueden seguir el paso, Spider-Mans, tontos. Nadie puede contra mí. Estuve a punto de matar a unos, ¿eh? Pero al parecer sí tienen mucha fuerza. Hay que encontrar a uno que esté solo. Ah, miren, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Lo tengo, lo tengo. Hola, Gwen. Hola, Van. Está huyendo. ¡Ah! Lo voy a matar. Estoy a nada de matarlo. Se fue. ¡Oh! Aquí hay uno desnudo. ¡Hola, amigo desnudo! Este sí lo mato fácil, ¿eh? ¡Ah! Ese es un civil. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Primero muerto! ¡Adiós, lentos! A mí nadie va a poder seguirme el paso. Gringo quiere matarme. Veamos quién tiene más agallas, ¿eh? ¡Ah! ¡Me llenaron de leche la pantalla! ¿Qué está pasando? Ok. ¿Cuándo? ¡Ah! ¡Largo de aquí! Con que lo logre tirar de la azotea, no creo que sea tan bueno como yo. No estoy pudiendo. Es hora de huir. Cuando son todos contra mí, es hora de huir. ¡Me voy, me voy, me voy! Es que cuando se juntan, es cuando esto se pone muy difícil, ¿eh? ¡Quiero sentir su poder! ¡Quiero sentir su poder! A ver si es cierto, Spider-Man. No me lastiman en nada, Spider-Man. ¡Me voy! ¡Malditos mediocres! ¡Adiós, mediocres! A ver si pueden seguirme el paso. A ver si son tan Spider-Mans como dicen. Nah, nadie me va a alcanzar, ¿eh? Lo que estoy haciendo es ganarle tiempo al Doctor Octopus y los tarados nos están dando cuenta. ¡Siganme persiguiendo! A ver si me atrapan. ¡Adiós a todos! ¿Cómo les digo? Nadie es más rápido que yo. ¡Ah, ya vienen! Pero no me pueden seguir la pista. En verdad, nadie puede contra mí, amigos. Yo no sabía que en verdad era tan poderoso, ¿eh? Ningún Spider-Man del multiverso es rival para mí. ¡Hola! ¿Lo vieron pasar? ¡Oh! Gwen sí me llega. Gwen sí me está alcanzando, ¿eh? ¡Ojo con Gwen! ¡Ojo con Gwen! No me había percatado de esa Gwen. Yo creo que ese tiempo que le gané al Doctor Octopus es más que suficiente para que ganemos. ¡Ja, ja! ¿Con que Andrew Garfield y Tom Holland quieren matarme? ¡Por Dios! Veamos de qué están hechos. A ver si es cierto. ¡Eh, eh! Ok, 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 ok. No tienen miedo, ¿eh? No me tienen miedo. Y a ver, los dos contra mí. Yo soy Miles Morelia. ¡Ja, ja, ja! Tonto, se cayó. ¡Ja, ja! Que por fin me encontraron los demás. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me agarró mi culo! Son demasiados, ¿eh? Contra todos estos yo sí no puedo. Aquí sí voy a tener que huir. ¡Adiós a todos! Como digo, soy el mejor. Creo que ahora sí vienen muchos atrás de mí, ¿eh? Ya sé dónde los voy a llevar. Al hielo. Ahí los voy a matar. Aquí en el hielo los puedo ahogar a todos, ¿eh? Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Están cayendo en el cebo, ¿eh? ¡Hola, Lexi, tóxico! Muchos Gwen, muchas Gwen, muchas Gwen. ¡Ah! Son demasiados. ¡Uno por uno, malditos montaneros! ¡Son demasiados! ¡Uno por uno, montaneros! Esto está mal, esto está mal. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se abrió el hueco! ¡No! ¡Ah! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Estoy abajo del agua! ¡No, no, no! ¡Me están matando! ¡Me están matando! Los Spider-Mans me han salvado y me quitaron el chip que me controlaba. Ahora juntos tenemos que ir a eliminar a los SCPs que liberé bajo el control del Doctor Octopus. Y después de tener la máquina multiversal para que no los disperse por el multiverso. ¡Lo lograron! ¡Lograron quitarme el chip que me hacía malo! ¡Por fin vuelvo a hacer Miles Morales! ¡Buena onda, wey! ¡Hasta me vistieron! ¡Me cambiaron de traje! ¡Qué buena onda ustedes! ¡Tenemos que ir a detener a los SCPs que dejé esparcidos por la ciudad! ¡Síganme, síganme! ¿Listos para volar, Spider-Mans? ¡Listo, capitán! ¡Síganme, wey! ¡Síganme, síganme! ¿Sí saben cómo columpiarse, verdad? ¡Sí! Ahí vienen todos, ahí vienen todos. ¡Eso, Spider-Mans! Creo que tenemos que agarrar al Turano. En esta posición no estamos muy bien, ¿eh? ¡Eso! ¡Uh! Lo voy a esperar aquí porque si no se me pierden. No me pierdan la pista, wey. Esto es un salto de fe, ¿eh? ¡Síganme, babies! ¡Síganme, babies! ¡Derecho, derecho, derecho, derecho! ¡No giren, no giren, ¿ok? Ahora de aquí a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Todo derecho, todo derecho. ¿Hasta dónde vamos? Sigue, 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 sigue. Todo derecho, pero no se adelanten. Ah, no. Todavía falta, todavía falta. ¡Un tan! ¡Ah, miren! ¡Sí me andan siguiendo! ¡Ah, hasta uno viene volando! ¡Mira los perrones! ¡No mames! ¡Ya nos pasamos! ¡Nos pasamos unas cuadras! ¡De regreso, de regreso, de regreso! ¡No puede ser! Perdón, equipo. Es que ya saben que Nueva York está bien grande. Continuemos. Ya estamos muy cerca, vénganse. Estamos aquí, estamos aquí. Aquí está, este es el estadio. Aquí, aquí dejé unos monstruos. Suban a la azotea, los veo en la azotea. Ajá, pero no bajen, no bajen. Que hay demasiados monstruos. Cuando bajemos, tú y yo nos besamos, Gwen, y golpeamos a todos, ¿va? Hay que eliminarlos a todos. ¡Bajen! ¡Allá vamos! No mames, son un buen. Espero que nadie muera aquí, ¿eh? Voy a usar mi super puño, ¿eh? No le di, no le di. Oh, sí los mato fácil, ¿eh? ¡Wow! Todo el estadio estaba yendo. Soy un asco, maldito Doctor Octopus. ¿Sabes qué? Hay que dejarlos pegados. Ahí está uno. Ah, hay unos que están ahí durmiendo. Están hueveando, están hueveando. Están poniendo huevos. ¡Ayuda, güey! ¿Dónde estás? No mames, no hay un Spider-Man en mi cara, güey. No mames. Ok, necesitamos... Hay que esperar a los demás Spider-Mans. Creo que tenemos que esperar a los demás. Dios mío. Creo que son demasiado poderosos para nosotros, ¿eh? Ningún Spider-Man está pudiendo. Oh, no, salió su papá. Salió su papá un cocodrilo. Yo me enfrento a él. Cuidado. Cuidado, Toby. No, no sabemos qué tan fuerte pegue ese güey, ¿eh? En verdad creo que no estamos llegando a ningún lado. ¿Qué tipo de experimentos son estas cosas, Dios mío? Cuidado, güey. Tengo que salvar a güey. ¡No! ¡Quítate! ¡Salva a güey! ¡Ven, ven, güey, ven, güey! Uy, salvé a güey. Veo demasiado mal esta situación. Salgan de aquí, Spider-Man. O sea, los veo en el techo, los veo en el techo. No pensé que estos monstruos fueran tan poderosos. En verdad no podemos dejar que estas cosas lleguen a todos los universos. ¿Cómo estás, güey? Güey, esto es muy romántico, ¿no? Sí, mientras mis amigos se mueven allá abajo. Sí, muy, muy bueno. ¡Eh, eh! Güey, ¿me puedes soltar, por favor? Eso es acoso, güey. Amigos, yo creo que lo que vamos a tener que hacer es ir a destruir a los otros. Esto no podemos. Vamos a matar a todos. ¡Cállate, güey! Tienes voz de hombre. Ah, no. Esta es mi voz femenina, amigo. Tres, seguid. Seguidme, tíos. ¡Espérenme, no! Ya estoy avanzando. Todo recto, todo recto. Ahora de aquí, según yo, a la derecha. Eso, mira qué guapa. Ahí sí soy. Es que me puse guapa para ti. Sube ya, maldita sea. Sígueme. Esto es divertidísimo. Y luego a la izquierda, a la izquierda. Está arriba de este edificio. Suban, suban, suban. Arriba de este edificio. Aquí. Cuidado porque hay un buen, ¿eh? Ahí están. Son demasiados. Y veo de otro tipo. Tal vez estos sí son matables. ¡A la madre! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Porque pensé que ella me estaba pegando. De dónde salían estos. ¡Están muertos! ¡No! Ya nos están atacando y no han llegado todos los Spider-Mans. Mira, mientras mis amigos no mueran. ¡Oh, oh, oh! ¡Son demasiados! No mueren tampoco, güey. ¿Cómo no? Ya acabé con dos, Max. Ah, entonces sí mueren, sí mueren. Sí, sí. Ya tres. No me digas, Max. Me llamo Máiz Morales. Ya maté uno, ya maté uno, ya maté uno. Ya maté dos. Sigan atacando. Ah, sí, sí mueren. Está mamadísimo. Sí mueren, güey. Aquí ya está a punto de morir este, güey. Está a punto de morir. ¡A la madre! ¿Eso quién lo hizo, güey? Tengo que confesar algo. ¡No! Ese besito que me distes. Tengo herpes. ¡No! Bueno, Stacy tiene herpes. ¡No! Eso, eso. ¿Cómo le están atacando? ¡Ah, lo tiramos! ¡Eso! ¡Eso! Creo que ahí ya no hay o sí. A ver. ¡Allá voy! No mames, solo un buen. Solo un buen. ¡No! ¡Me mataron de un golpe! Ok, ok, he vuelto. Eso sí, no creo que podamos matarlos. Creo que eso sí hay que matarlos desde lejos o tirarlos. ¿Cómo es, eh? Estos son los que me preocupan. ¡Ah, se caen! ¡Son idiotas! ¡Serán muy monstruosos! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no quiero caer con ellos! ¡Ayuda! Vergüenza Stacy, sexy. Vuelase ahí arriba. ¡Dime, Max! Vuelase ahí arriba por mí. ¡No! ¡Se murió mi novia! Ok, creo que esto está imposible. La única opción es detener al Doctor Octopus. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿De qué nos sirve tener estos dones si no podemos salvar a las personas? Aunque la mitad de los Spider-Mans hayan muerto, los que quedamos los vengaremos y detendremos a este demente. Ok, amigos, aquí estamos más que listos ya para ir a pelear contra el Doctor Octopus. Aquí es donde estaba su laboratorio. ¡Yo sé! ¡Ahí está! ¡Ahí está el maldito! Está ya abriendo el portal al multiverso para mandar a todos los SPPs sus experimentos horribles, asquerosos. ¡Allá vamos, Spider-Mans! ¡Síguenme todos! ¡Vamos hacia allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Uh! Esto se tiene que hacer épicamente. ¡Hola! ¿Por qué lo voy a atacar? Yo creo que primero lo pegamos al piso. ¡Lo pego al piso! ¡Ágalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡El Antimonitor! ¿Qué hace aquí? ¡No puede ser posible! ¡Dios mío! ¡No sabía que ese era su secuaz! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Está matando a todos! ¡Se cayó! ¡Hay que aprovechar! ¡Contra el Doctor Octopus! ¡Aprovechando! ¿Dónde está el Doctor Octopus? ¡No lo escucho! ¡Está escondido! ¡Ahí está! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Tenía un Spider-Man agarrado! ¿Dónde quedó? ¡Está matando a uno de nuestros amigos! ¡El Antimonitor es muy tonto, eh! ¡Muy grandote, pero muy estúpido, ¿no? ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Péguenle! ¡Péguenle al Antimonitor! ¡Ya lo tienen! ¡Ah! ¡Volvió, volvió, 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 volvió! ¡Yo lo mato! ¡Hola! ¡Muere! ¡Ah! ¡No se deja! ¡Doctor, este era bueno! ¡Yo confié en usted! ¡Y me volvió del parte del mal! ¿Por qué si lo estamos dando, eh? ¡Es muy espuridizo el Doctor Octopus! ¡Ahí está! ¡En verdad no se deja! ¡Mátelo, mátenlo! ¡Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo! ¡No! ¿Por qué me tiran a mí? Me estoy dando cuenta que no está usando mi poder Necesito acercarme al Doctor Octopus Con un golpe lo puedo matar Con un golpe lo puedo matar Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí, le di! Eso le debió de haber bajado mucha vida ¡Ah, ahí viene! ¡Muere! ¡Ah, me agarró! ¡Ah! ¡Me tiene a mí! ¡Ah! ¡Ayuda! Yo creo que lo que nos queda hay que destruir la máquina ¡Destruye a la Spider-Man! ¡Oh, oh! Amigos, creo que no se están escuchando ¡Ah! ¡No nos dejan en verdad! Adiós al Antimonitor ¡No, no, 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 no! Saben lo que quieren ¡No estamos pudiendo! ¡Hay que romperlo! ¡Hay que romperlo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! O sea, si logramos agarrar al Doctor Octopus ¡Lo tenemos! ¡Lo mató! ¡Lo matamos! ¡Matemos al Doctor Octopus! ¡Lo logramos! ¡Ya solo falta el Antimonitor! ¡Ya solo falta el Antimonitor! ¡Y se fue! ¡Rompimos ya una parte! ¡Solo nos quedan las otras dos! ¡Hay que aprovechar que el Antimonitor está ahí abajo! ¡Ay, no! ¡Está arriba de mí! ¡Está arriba de mí! ¿Qué sucedió? ¡No! ¡Maldito! ¡Járenlo, járenlo! ¡Muere! ¡Tírenlo, tírenlo! Ok, tírenlo, tírenlo ¡Está a punto de morir! ¡Es que siempre huye! ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Yo le di! ¡Ya lo corralamos! ¡Como el Doctor Octopus! ¡Hermanos! ¡Nosotros vamos a proteger al multiverso! ¡Estoy seguro! ¡Muere! ¡Tíralo! ¡Uy, no! ¡Me cayó! ¡Ay! Yo voy a romper esto en lo que lo distrae ¡Cúbranme! ¡Lo rompieron! Creo que ya ¡Ya se rompió! ¡Destruyeron los generadores! ¡Ya nos tenemos que preocupar del antimonitor Porque ya se murió el Doctor Octopus! ¡La mente maestra era él! El antimonitor no se deja, amigos ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Sabes qué? ¡Me lo llevo! ¡Me lo voy a llevar! ¡Me lo voy a llevar! ¡Voy a hacer que me siga! ¡Voy a hacer que me siga! ¡Yo lo voy a matar! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Me voy a suicidar! ¡Me voy a aventar! ¡Vamos a caer juntos al vacío! ¡Maldito! Amigos, voy a sortear cuatro códigos Xbox Game Pass Ultimate Xbox está festejando con nosotros los 100.000 suscriptores Y por eso es que me han dado estos regalos como agradecimiento para ustedes Con Xbox Game Pass Ultimate Podrás divertirte con una gran variedad de juegos en PC, tabletas, celulares o hasta en tu consola Te hace que te gusten los juegos indies, de disparos, de carreras... ¡Hay muchísimos! Ahora imagínense disfrutar esto por un año ¡Gracias Xbox! Los requisitos son fáciles Primero comenta en este video cuál es tu juego favorito de Xbox y por qué Y segundo requisito, seguirme en todas mis redes sociales Instagram, Twitch, TikTok y Twitter Y ya, ¿con eso estás participando? Los ganadores se darán cuando se lleguen a los 100.000 suscriptores Mucha suerte amigos y gracias por el apoyo que me han dado Porque gracias a ustedes se llegó a esta meta Los quiero muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!